El día de hoy vamos a hablar sobre herramientas logísticas, de la mano con Juan Carlos y conmigo. Sin embargo, antes de profundizar sobre las herramientas logísticas, les voy a hablar un poquito sobre el programa Consolido Brasil, que está considerada dentro de lo que es el paquete de herramientas. Sin embargo, antes de comenzar con la información o qué significa el programa Consolido, qué es lo que hace, qué actividades realiza, les voy a más o menos mostrar o indicar cuáles han sido los precedentes por los cuales se creó el programa Consolido Brasil. Dentro del contenido vamos a tener los precedentes, lo que es el programa Consolido, la documentación, los eventos nacionales e internacionales y cuáles fueron los resultados este año. Como principal precedente, tenemos que en el 2016 Perú exportó más de 1.204 millones a Brasil, entre los productos principales que se exportaron a Brasil, ya sea de manera marítima, ya sea terrestre o vía aérea, tenemos el orégano, las uvas, el cacao, los espárragos, las camisas y blusas de algodón. También incluyen los polos, tanto para dama como para varón. Y adicionalmente, lo que quiere PromPerú de la mano con Mincetur es repotenciar las exportaciones a través de los corredores Irsa Norte y Sur. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar en el cuadro, generalmente las exportaciones se dan de manera marítima. Casi el 91% se realiza de manera marítima, mientras el restante, que es el 8%, aérea y terrestre. El terrestre nada más sería 2%, que es algo mínimo. Sin embargo, si nosotros hacemos una diferenciación entre exportar de manera terrestre o de manera marítima, tenemos que la ruta marítima, dos formas de mandar nuestras exportaciones y nuestros productos. La primera es desde el Callao hasta San Antonio, luego hacemos otra parada en Buenos Aires, para finalmente llegar a Santos, a Brasil. ¿Cuánto nos tarda todo este recorrido de manera marítima? De 20 a 26 días. La otra segunda opción, que es de manera similar, pero vamos a salir por Panamá, es de Callao a Guayaquil, luego a Cartagena, hasta Santos y en algunos casos a Itopoa. Esta misma interacción nos tarda de 26 a 30 días. Sin embargo, si nosotros quisiéramos exportar de manera terrestre, ya no nos tardaría 26, 30 o 35 días, como les he mostrado. Nos tardaría mínimo 5 o 4 días, o máximo hasta los apoblos de 13 a 14 días de manera terrestre. Otro de los precedentes o ventajas, que yo mencionaría una de las ventajas que se tiene para exportar a los estados fronterizos, es que, si pueden visualizar en el cuadro, en los departamentos principales del Perú, a lo mucho llegaremos a más del millón, a excepción de Lima. Sin embargo, nosotros tenemos una gran demanda potencial en los estados fronterizos. Si pueden observar, en Cusco, Junín, Puno, Cajamarca, no llegan a los 2 millones de habitantes. Sin embargo, en Acre, Amazonas, Rondón y Mato Grosso, si hacemos la sumatoria de todos estos estados fronterizos, hacen un total de aproximadamente 8 millones de habitantes, a los cuales nosotros les podemos vender los productos que ellos necesitasen. Como ya les mencioné, nosotros tenemos como objetivo principal que se realicen las exportaciones, que se incrementen las exportaciones a través del Corredor Interoceánico Sur. Este es el Corredor Interoceánico Sur. Tenemos las salidas de Lima, Ica, Arequipa, Tacna, en algunos casos Puerto Maldonado, también tenemos Puno, y las distancias, a diferencia de las rutas marítimas que ya les mostré, son cortas. Si ustedes exportan desde Puno, o desde Madre de Dios, o desde Ica, son días, a diferencia de la ruta marítima, que nos demorarían de 25 a 30 días. Bueno, algunos me dirán, ya está bien, tienes demanda potencial, tienes la ruta terrestre que te tardas de 5 a 6 o máximo 12 días, pero ¿qué productos se exportan a estos estados fronterizos? Nosotros tenemos como ranking, como récord, mejor dicho, que se exportan ajos, uvas frescas y cebollas, y también ya existen empresas que han realizado exportaciones a través del Corredor Interoceánico Sur. Adicionalmente, contamos con nichos de mercados, como el orégano, prendas de vestir, la quinoa y las galletas se complementan. ¿Por qué? Porque en los colegios de los estados fronterizos, lo que solicitan es galletas fortificadas, pero con cereales andinos, y estos cereales vendrían a ser la quinoa, la kiwicha y la chía. Luego, otro de los productos que se demandan son la mandarina, que se demandan todo el año, la uva y la cebolla, estas sí son estacionales. En el caso de la uva, se demandan enero-febrero, luego hay una pausa, luego sigue de septiembre a diciembre, y da igual con la cebolla, que es estacional, que sería de enero a julio. Aquí tenemos las principales empresas que ya han exportado trigo, cemento, ajos, uvas. Y otro de los precedentes es que cuando se inició a exportar a través de los corredores interoceánicos, la mayoría decía, sí, bueno, puede exportar, pero solamente hay una o dos empresas que tienen el permiso complementario para realizar estas exportaciones. A la fecha ya hay 15 empresas que cuentan con el permiso complementario para poder realizar exportaciones desde Perú hacia Brasil. También contamos con agencias aduanas ya especializadas, que cuentan con experiencia, operadores logísticos, y agencias de aduanas ahí en Brasil. Con todos estos precedentes, ya les puedo hablar un poquito de lo que es el programa Consolida. Con todo lo que ya se mencionó, es que se creó el programa Consolida, que tiene como objetivo principal que se incrementen las exportaciones a través de los corredores. Pero muchos me dirán, ok, pero ¿cómo vamos a lograr esto? Principalmente nuestro público objetivo son los exportadores peruanos, pero también importadores peruanos. De igual manera con los exportadores brasileños y los exportadores brasileños. A diferencia de las exportaciones marítimas, nuestro principal actor son las empresas de transporte, ya que como queremos promocionar las exportaciones terrestres, es por eso que nuestro agente principal serían las empresas de transporte y los operadores de cadena logística. Como agentes facilitadores, tenemos a PROMPERU y a MINCE TOUR. El objetivo principal, ya les mencioné, que es incrementar las exportaciones a través del corredor interseónico sur y norte. Y entre las principales actividades tenemos la documentación. En este cuadro se engloban en tres grandes actividades macro, que son la documentación e información de soporte. Luego tenemos los eventos nacionales e internacionales. Y como un plus, tenemos la asistencia técnica, ya sea de parte de PROMPERU o MINCE TOUR, de acuerdo a cómo lo solicitase la empresa exportadora o la empresa con potencial exportador. Dentro de lo que es la documentación e información de soporte, en el 2011 se creó una guía de rutas para que tanto el exportador como los transportistas tengan una guía de cuáles son los tramos, cuáles son las rutas, qué documentos se solicitan para obtener el permiso complementario. Adicionalmente, en el 2014 y en el 2016, había empresas que mencionaban, ok, Natalia, yo quiero exportar, pero no sé el paso a paso o los requisitos que se necesitan para poder exportar. Entonces, fue por ello que se creó las cartillas en donde están los productos priorizados que más exportan. En el 2014 se crearon 10, sin embargo, en el 2016 se crearon tres cartillas más, que eran el tomate, la zanahoria y la papa. Luego, otra herramienta de soporte, tenemos las páginas web, que pueden encontrar todo lo de las cartillas, lo de la guía de rutas. También pueden encontrar cuáles son los productos que se pueden exportar a Brasil, ya sea de manera marítima, aérea o terrestre. Y las cartillas informativas en donde explican más al detalle qué hace el programa Consolida, qué ha hecho, qué se puede exportar, la lista de documentos que necesita tanto el exportador, como el importador, como el transportista. Y el directorio logístico. Toda esta información la pueden encontrar en la web. Por ejemplo, en el directorio logístico pueden encontrar el correo, pueden encontrar el número telefónico, con cuántas, con cuánta carga cuenta la empresa de transporte, con cuántos buques o la cantidad de vehículos. Las agencias aduanas, como ya la mencioné. Y también se hace la publicación de la lista de productos agrícolas, ya que trabajamos muy de la mano con la Oficina Comercial de Brasil y con el agregado agrícola de Brasil. Dentro de las otras actividades que tenemos, tenemos los eventos nacionales e internacionales. A los eventos nacionales nos referimos a los seminarios que hacemos. No solamente se dan acá en Lima. También se dan en las distintas regiones. Cuando comenzó el programa Conselida Brasil, que fue en mayo del 2013, se comenzó a realizar pequeños conversatorios. Luego se hicieron misiones comerciales. Sin embargo, ya en el 2014, se comenzaron a realizar seminarios en Lima, en Tacna, en Cusco. Se comenzaron con tres regiones. Luego se duplicó el número de regiones. Luego se incrementó a ocho y posteriormente a diez. Dentro de estos seminarios, asiste tanto SUNAT como Sanipés, CENASA, PROMPERÚ, en algunos casos el MTC. Ellos explican el paso a paso de cómo se puede exportar, qué requisitos se necesitan, ya sea de parte de CENASA o ya sea de parte de Sanipés. Y a la fecha, desde el 2014, contamos con más de 2.290 personas capacitadas en los temas en referencia a lo que es el programa Conselida. A la fecha ya hemos tenido presencia en 12 departamentos y esperamos que a lo largo de los años podamos llegar a los 24 departamentos del país. Luego, como evento internacional, tenemos a las misiones logísticas. Desde el 2013, si bien se comenzó oficialmente el programa Conselida Brasil, fue en el 2010 cuando se comenzaron las misiones logísticas dentro del marco de la Feria Expo Perú-Brasil. Luego comenzaron las misiones inversas, las logísticas. Como pueden observar en el cuadro, generalmente las misiones se dan en los estados fronterizos. Lo que se hace es capacitar o fortalecer las capacidades de los exportadores para que ellos puedan concretar negocios con los importadores de Brasil. Y los llevamos a estos eventos. En algunos casos, podemos capacitarlos antes o durante y también le hacemos un seguimiento de cuáles fueron las actividades que se llegaron a concretar o los negocios. Este año, el principal avance que tuvimos fue que el agregado comercial y agrícola pudieron capacitar, hicieron un viaje desde Brasil para las regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua y pudieron capacitar a esas tres regiones. Luego, a diferencia del 2013 y 2014, que se iniciaron con pocas regiones, este año llegamos a más regiones, Arequipa, Moquegua, Lima, Ica, Tacna. A Ica estuvimos en Pisco y en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, en Piura, en Iquitos, en Tincomaría y Puno. Adicionalmente, gracias a la visita del agregado agrícola, el agregado agrícola este año pudo agregar dentro de la lista de productos que se pueden exportar a Brasil, el arándano, la granadilla y hongos comestibles con el propábulos de hongos. ¿Qué quiere decir? Que hasta que el agregado agrícola nos apoye a acelerar la aprobación de protocolos, antes de este año no se podía realizar la exportación de esos productos. A la fecha, hoy día, sí se puede realizar la exportación de los productos mencionados. Si alguien quisiese que se le haga una asistencia técnico, se le apoye, ahí les voy a dejar el dato que está ahí su número, está su correo y el cargo que él tiene, que es el de agregado agrícola o especialista agrícola, que él tiene contacto directo tanto con los empresarios de Brasil como los empresarios de Perú. Como otro principal resultado es que si un exportador peruano quisiese que se haga la conexión o no quiere esperar a la misión comercial logística, me dice, ¿sabes qué, Natalia? Estoy en enero y la misión que ustedes tienen en septiembre de octubre yo quisiera de una vez contactarme con los empresarios de Brasil, saber cuáles son sus requerimientos. Lo que se hace es se hace un contacto con SEMUS Brasil que es el intermediario entre el empresario brasileño y el empresario peruano. De igual manera, les estoy dejando su correo, la dirección en donde se encuentra el SEMUS Brasil, porque hay empresarios que por iniciativa propia lo que hacen es viajar con recursos propios, van y visitan al especialista para que los asesore y pueda hacerles una inspección prospectiva y pueda visitar algunas empresas como supermercados. Otro principal resultado que se ha logrado es que se ha podido agilizar los procedimientos. Anteriormente, nuestros empresarios nos mencionaban que había como que cortes ya sea de la SUNAT o sea de la SENASA o de las entidades de Brasil. A la fecha, ya hay un flujo entre los procesos a diferencia de otros años. Este año, se trabajaron dos, perdón, tres ruedas. La misión inversa y la que se dio en Arequipa y la rueda trinacional. Les estoy poniendo ahí como presentación porque generalmente siempre se hace un evento solo entre Perú y Brasil. Sin embargo, como tenemos el estado fronterizo tripartito, es por eso que se incluyó a Colombia para que Perú pueda realizar conexiones, ya sean por exportaciones o importaciones con otro país adicional que en este caso sería Colombia. En esta rueda trinacional hubo un seminario especializado, hubo un foro empresarial y la rueda de negocios comerciales y logísticas que generalmente se realicen en este tipo de eventos. Justo el día de hoy y mañana se está realizando una misión logística comercial pero ya en Manaus. De igual manera, cuenta con la misma plataforma, las mismas actividades. La diferencia es que se está realizando en el país de Brasil, en el estado fronterizo. Les estoy dejando ahí mi correo, mi contacto, si es que les hacen más información sobre el programa Consolida Brasil. o si es que les hacen información sobre una asistencia técnica o cómo pueden fortalecer las capacidades en relación a las exportaciones de la ruta interoceánica. Muchas gracias.